¿Qué onda? ¡Somos Cinex10! Bienvenidos a un nuevo video en el canal y estamos de vuelta aquí en Mundo Necklin ¿Y qué haces, Uli? ¿Te estás fusionando conmigo? ¡Oli! ¿Quieres otro hijo, ah? Ah, todavía no... No, todavía no dices mi nombre, vea otra vez Ah, otra vez. Eh, Zulín 18 mil ¡Oli! ¡Oli! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Apuntándole ahí a la de esa ¡Tarán! ¡Qué mala puntería tienes! ¡¿Qué?! Ah, no le di ¡Es que de acá se ve que sí le di al centro! No, mira, yo sí le doy ¡Ay! Esto no es una flecha, ¿verdad? Bueno, la mía estuvo un poco más cerca ¿Cómo sea? Chicos, a ver, en el episodio anterior crafteé esta cosa que lo dije que iba a hacer lo íbamos a averiguar en el próximo episodio, ¿ok? O sea, en este ¿Y? No lo averiguó No A ver Es que todavía no A ver, a ver Acabamos de entrar Ya sabía, ya sabía Ayer terminamos de grabar Y hoy Pues apenas comenzamos A ver, creo que Necesito plumas ¿Plumas de pollo? Sí, plumas de pollo Ah, yo no tengo Ya sé, tú nunca tienes nada Ay, pero si yo proveo de todas las cosas aquí en McLean ¿Tú qué? Yo proveo de todas las cosas aquí Uy, sí Tú no proveas nada Tú no tienes nada ¡Eh! Tengo una pluma aquí, de hecho ¿Qué? Eh Ok, eh ¿Te moriste? No Se comieron mis plumas ¿Quién se las comió? ¿Qué? ¿Lo ven, chicos? ¡Lol! ¿Quién se las come? La varita que hice A ver, toma Se acaba de comer como 40 plumas Ay, ya le... Te eché una pluma y te la echaste tú ¿Y luego? Bueno, a ver Esto Tengo 35 plumas No, ya, 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 ya Déjamela porque no sé cuánto gasta esto Esto se lo está comiendo todo Ah Guárdalas, guárdalas, guárdalas Por si necesitamos más después Ok Guárdalas, 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 guárdalas Bueno, a ver Eh, esta cosa Ya está cargada Entonces Ajá Vamos a ver para qué funciona Ok Ándele Ahora sí Ahora sí cerró la puerta A ver Mmm ¿Funcionará contigo? A ver, ven aquí No sé Se hizo el experimento A ver Bye No, ¿no? Eh, sacó cosas Pero no, no puedo hacer nada Eh, pero ¿por qué? Ya me gastó cosas ¿Cómo? Eh, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué suena? No, a ver, a ver No sé qué está pasando aquí Sonó como experiencia Ajá, era yo, era yo Ah Pero no sé Mira, es que lanzó cosas, creo Es como nieve A ver, échale a los árboles Como hace rato O al agua O algo No, tiene que ser a los mobs A los mobs Ah, ¿es lo que le temen mucho eso? No, no, no Eso era la otra cruz que hice Pero a ver Ah Se supone que A los mobs A ver, ¿a un pollo? A ver Ah Lo alejas, ¿no? Ay Creo que lo alejas Creo que sí A ver Alejas a los animales Guau ¿Y eso qué tiene de especial? Bueno A ver Pues De especial tiene que Que los puedo empujar Guau Elnes Qué emocionante Qué Porquería Mira, a ver A volar Nomás gastaste Un montón de cosas Como siempre A ver Que yo no sabía Para qué funcionaba Ya lo sé Ya al final Yo la crafteé Y todos se quedaron Con el juego así De para qué funcionará Y ve Y ahora que vean esto Se van a decepcionar Que no A ver Sí A ver A ver A ver ¿Qué? Ok Pull Ah, pull A ver, a ver, a ver Creo que le cambié de modo ¿Eh? Ah, le puedes cambiar de modo A ver Sí Fly Push Ah, ok Push Pull A ver, ahora A ver, ahora ¿Qué hace? A ver ¿Dónde hay un mob? Ok, que tiene como que Tres modelos diferentes Ah, ok A ver Ah, ahora los atraigo Ah, los traes Los atraigo Venga aquí Vengan aquí Oye, eso lo puedes usar Para los mobs Para meterlos a tu De esa cosa ¿Es verdad? Sí, sí A ver, corre Vamos a probar Pero, ¿qué meto? Ah, por cierto Nos dijeron que no le pusimos Etiqueta A Witsi Ay, ya se debe haber ido A ver, vamos a ver Si ya se fue Si se fue Ya saben que le gusta Dar paseos Así que No se preocupen Que regresará Pero Zuli Hay otro modo todavía ¿Eh? Ay Me hiciste desperdiciar Mi flecha Que son Son gratis Ah, sí ¿Qué? Witsi se fue de fiesta Ay Se ha ido de parranda Se fue de fiesta Se fue de fiesta A ver ¿Tenemos a todos todavía? Sí, sí, sí Vale No está por aquí Entonces, bueno Esto sirve para empujar O atraer Creo que acá está Witsi ¿Esto qué es? Ah, eres tú Pero se está peleando Con unas mujeres Fly A ver Con un esqueleto Y con Mira, se están peleando Las mujeres ¿Qué? Mira, veme ¿Dónde estás? Mira, ve, mira, ve Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Dónde estás tú? Aquí Mira, veme ¿Eh? ¡Jua! ¡Eh! Puedes volar ¿Eh? ¿Lo viste? Sí ¿Jua? Bueno, de hecho Yo quiero volar Puedo llegar más alto ¿Qué? ¡Ah! No, pues no duro mucho esto, eh A ver Me decía que no podía volar en el servidor ¡Ay! ¿Qué? ¡No, perece! ¡Uf! ¿Qué? ¡Uf! ¡Que aparecía arriba en el aire! ¡Ah! Casi me matan Pues donde te sacó, ¿no? Sí Va, eh ¿Quieres intentarlo? No, me voy a morir No, aquí en el agua Ah, bueno, sí A ver ¿Dónde estás? Es que estás invisible Ah, ups ¿Cómo me quito lo invisible? Quitándote la capa Ay, pues donde la guardo Ya Ya te veo ¿Y qué? ¿La tiro o qué? No, no, no Ay, le di un, un, un sin querer A ver, si quieres Ten, te la presto Para que no la tenga que tirar Ay, se convirtió en hongo Ahí está Vale, toma Solo dale click derecho hacia arriba Click derecho hacia arriba ¿Y luego? Más tiempo Ah, sí, subí No me di cuenta Sí Ya después caes en el agua ¡Wow! ¡No! Ni siquiera pude disfrutar volar Cuando entres vas a caer en el agua, eh Cuidado Digo, vas a caer en no agua ¿En agua? ¿Y cómo caigo en el agua? Vete hacia el agua Vete hacia el agua Vete hacia el agua Sí, yo voy, yo voy Aquí estoy Ahí está ¡Ay! ¿Te volviste a ir? ¿Por voladora? ¿Qué? Por hacker ¡Eh, hacker! Ya, uno no puede hackear a este... A gusto El juego a gusto A ver Voy a activar Lo del... A ver, ¿puedo aquí? No, no ¿Cómo es? No, es que no sé No me acuerdo cuál es el comando Pero bueno Voy a activarlo de que se pueda volar Ajá Para que podamos usar la varita Pero bueno Yo creo que uno o dos veces Sí la puedes usar Sin que te eche Sin que te... Sin que te de van Pero bueno ¿Y esas hojas? Mi hermana está muy furiosa Volteando hojas Ah Bueno A ver, este... Zuli, ¿me das mi varita? Al menos puede servir como para subir a... A ese tejado, por ejemplo A las montañas O cosas así ¿Y dónde estoy? ¿Qué? ¿Te pegaste a otro lado? Ah, la capa No, no Tú me diste la capa Aquí estoy Ah, ¿eres esto? Sí ¿Dónde? Aquí Ni siquiera se te puede pegar Ah, sí Sí se puede, sí se puede Dame mi capa Dame mi varita Dame mi capa primero No Dando, dando Dando, dando Por eso Dame mi capa Toma Dame esto que tengo aquí Dame la Zuli Eso que tienes ahí, dámelo A ver, tíralo Una, dos, tres Dos, tres Ay, no Es que tú eres bien tramposo Eh, que yo te la tiré No es cierto Tramposa A ver, tíralo Una Una, dos Tres Tres Ah, bueno ¿Ves que sí lo tiro y tú luego no lo tiras? Pues por si no lo tiramos Hola Squisho Que están diciendo Ay, ya no le hacen caso a Squishy Pero pues ahí está Squishy Aquí está de metiche Hola metiche Squishy Bueno Zuli Eh, vamos a dormir ¿A dónde? Eh, aquí de casa Ay Dios ¿Qué? Pero bueno ¿Qué fue eso? Mi mamá está ocasionando un terremoto Vale, vente Vamos a dormir Bueno, mira Esta varita Si sirve entonces Tiene varias utilidades Push Al menos encontramos algo que sirve ¿Qué? Ay, me caí ¿Qué pasó? No sé ¿Qué? Nada, 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 nada Nada Zuli Pull A ver Vamos a dormir Vamos a dormir Estoy sospechando Porque estabas ahí Con Bernardín ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué hablas loca? Mira, Nuestro Tor Mira, Nuestro Tor Zuli, te veo con la cara de Choca Vale, vale Ya está, ya está, ya está Nuestro hijo ya creció ¿Chimichurri? Es un adulto Chimichurri, ven aquí Te voy a presentar a Bernardín Ven aquí A ver, yo ya traigo Quédate aquí A ver tú, Bernarda, ven Bernarda Y Bernarda Te presento a Chimichurri Es mi hijo Cuídalo Quédate aquí Y Ok Vale Ay, está bien, guapetón Conózcanse Y Sean felices Tienen los mismos ojos que tú Es como un nex este Es como un nex Pues es mi hijo Es mi hijo Hola, mijo Sí, se ve Pero está más alto que tú Es lo que estoy viendo Ah, no Se ve más alto Sí, se ve más alto Madre mía, es que A él sí le di de comer bien Le he dicho ocho mil Le he dicho ocho mil Pues bueno ¿Quieres que sí se enamore? Pues es posible que sí Bueno Es posible Bueno, mira Para el siguiente episodio Voy a quitar lo de Lo de que nos bané Cuando volamos Y podremos usar la varita Hasta el infinito Ay, ¿qué dice? Ok Ay, aquí presencié una pelea ¡Infinito! ¿Cómo que presenciaste Una pelea? Sí, se Este empujó a él Ah Y Squishy es el referee Squishy ¿Qué haces ahí adentro? Pero bueno Anda visitando a la familia ¿Tú qué sabes? Ya, lo que estoy viendo Oye, tienes Antorchas Necesito antorchas A ver Sí, tengo cinco No, pues son muy poquitas Voy a iluminar Voy a iluminar Mi zona de mobs Que muchos me dijeron Cuidadito, eh Que te estamos vigilando Y yo Ay, ajá ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, por la Por tu zona de chicas Sí, la zona de chicas Ajá A ver No es que sea zona Para chicas, eh Estás en la mira de todos No es que sea zona Para chicas Es que es una zona En la cual Hay pura chica Vean la chica Ah, mira Entonces es una zona Para chicos Porque hay pura chica Es la sombrilla Que bueno Se fue deparrando otra vez Este es pastelito Este es pepina 2 Porque pepina 1 Lamentablemente explotó Eh, ¿por qué? Eh ¿Qué? Aquí había dos lepismas Ahí están las dos ¿Solo ves una? Sí Yo veo las dos Eh A ver ¿Solo veo una? Bueno No, están las dos Necesitan también su cartel, eh No tienen Ah, es verdad ¿Cómo se van a llamar? Se van a llamar Eh No sé Que nos dejen en los comentarios ¿Cómo quieren que se llamen Las dos lepismas? Petunia Y Anastasia Algo que tenga que ver Con lepisma Y con piedra Este Lepisma y piedra Pero bueno Es mi mamá Te dije que está ocasionando Un terremoto Ya me di cuenta Aquí está Flecha Aquí está Gertrudis Con J Gertrudis Aquí Eh Pusieron slime Deme, deme, deme No me dan, no me dan Aquí está Pelita y flamita Y panchita Ah, sí es cierto ¿No lo podemos agarrar? Eh Solo que entremos ahí No, pero si rompemos un bloque Ya está, ¿no? Eh A ver Intentamos Ah, pero si nos vaya a salir ¿Se sale? No Ahí está, ya Mejor y dejémoslo La verdad no necesitamos Y aquí está Eh Un pollo Pues se fue Ese salió Eh, pero bueno Duró poquito el pollo ¿A dónde se fue? No lo sé Aquí está arriba Bueno, está explorando aquí este señor todo Vale Es que, vale Vamos a cobrar para entrar al museo de mobs Sí, sí, sí Que por cierto Me dijeron que podía terminarlo Esto porque es diferente Ah, vale Ya entendí Que podía terminarlo Chán, chán En creativo Porque ya es Ya se va a acabar la serie Pero Pero no quiero Yo quiero hacerlo bien Así que bueno ¿No traes piedra? Ah, poco Eso sí sería bueno Sí traigo piedra ¿Dónde está? Porque ya falta poquito Y para llenarlo No creo que de tiempo Sí de tiempo Tú déjame Apenas estamos a 12 Ajá Faltan 18 días Para que se acabe el año Así que Falta un montón Solo quería uno de piedra Pero bueno Gracias Esto aquí Vale, entonces Ahora Malagradecido es Néstor Si te dije gracias Loca ¿Eh? Te dije gracias Gracias Ah, pero yo te quería dar más Y tú nada más querías uno A ver Pero Pues Y así Pues sí Esto acá Oye, falta aquí Falta aquí uno de piedra Ahí está ¿Dónde? Ya, ya, ya Yo tengo un montón Ya se puso, ya se puso Esto fuera Ponemos aquí Esto Ah, que con el pico Puedo poner las antorchas Se me olvida ¿Ves? Y luego dices que yo soy la que no usa las cosas A ver ¿Traes tu pico de maná? Lo estoy buscando ahora mismo A ver Yo lo puedo encontrar con esta cosa Que ya no la tengo ¿Dónde está? Ah No, te la entregué Tú la tienes Que no Yo te la di Para que no me estuvieras diciendo Tú la tienes Tú la tienes Yo la tengo Pero yo no la tengo Ay, son Ya la perdí No Tú la tienes Que no ¿Por qué me dices cosas que son mentiras? ¿Dónde estás tú? En la casa A ver Es que Yo me acuerdo que Que algo pasó Que algo pasó Que la perdiste No A ver Sí ¿Estás buscando en tu pico? Ajá ¿Seguro que no la tienes? Que no, Néstor Ya, vete ¿Cómo que vete? Me interrumpes mi búsqueda ¿Qué estás buscando? Mi pico ¿Y por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Por qué lo tiraste? El pico siempre se usa Aquí Aquí está toda esta cosa que necesitas La metiste en la cosa de De las reliquias Ah, es verdad Ahí lo metí Ah, ya ves Y nada más te la pasas culpándome Fue tu culpa Fue tu culpa A ver Voy a buscar tu pico ¿Sabes quién es tú? ¿Qué? Voy a buscar tu pico ¿Por qué? ¿Ok? ¿Qué sonó en el fondo? Oye No sé si Mi hermana corriendo ¿Sabes qué? Creo que no busca herramientas Porque tu pico no me lo dice ¿Dónde está? Ay Que no sirve No Tu pico no me dice ¿Dónde está? Lo voy a buscar acá arriba Entonces Pues sí ¿Por qué no? Mira espadas de diamante Tampoco me señala Dónde hay No Nada más sirve para bloques Para Para antorchas Para agua Para todo lo demás Menos herramientas Yo lo que quiero son herramientas ¿Qué es lo que más pierdo? No Tú pierdes todo No ¿Por qué mientes? Néstor no encuentro mi pico Pero es que ¿Por qué lo pierdes? ¿No está en tu mochila? Ah Buena pregunta A ver ¿Qué pasó gato? Tengo un pico de diamante Lleno Y No ¿No está en tu pico? No ¿No estará ya Las cosas de diamante? Pero bueno ¿Los dejamos muy cerquita o qué? Pero que los acabamos de presentar Quítese de aquí Quiero hacer una miniatura ¡Ay! Pero bueno Que los acabamos de presentar ¿Qué es esto? ¿Yo qué sé? Madre mía O sea Cuando dije Dije Así que me sorprendí Estaba casado Y de repente Volteó a ver a ella Y le apareció el bebé ¡Chimichurre! Madre mía ¡Qué velocidad! Pero niño Bueno Salió muy efectivo Este muchacho ¡Qué velocidad la tuya! Madre mía No me lo puedo creer Pero bueno Yo apenas pensé Digo Se van a conocer Les vamos a hacer una cita ¿Suli? ¿Por qué? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? Que se escapa un hijo ¿Dónde? Por la ventana ¿Cómo? ¡Ah! ¡No! No te puedes andar escapando tú A ver Ven para acá Ya quieres ser libre ¡Eh! Ya creció La hija La hija Darks Ah sí es cierto Y es grande Debes de quedar aquí Niño Hola chica ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh... Los ojos azules De los dos ¡Qué raro! Neglin ¿Por qué deja salir a tu hijo? ¿Y cómo se salió? No entiendo No lo sé Ni idea Pero bueno Sí, la puerta es de estas Oh, yo lo compré Ah, esto se ve chido Este, chicos Vamos a... ¿Qué es esto? Ah, bueno, bueno Ese mod ya no lo usamos nunca Este... Chicos Vamos a dejar el episodio por aquí Ok Eh... Nos despedimos con la sorpresa De que estos señores Pues se casaron Y tienen un hijo Es que yo creo que Nada más estaba ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se juntan! ¡Que se juntan! ¿Que otro? Pero bueno, espera Espera ¿Qué? ¿Apenas tienes uno Y ya quieres hacer otro? ¿Pero Bernardín? Ah, bueno Ya se fue Ya se fue Ya se fue Bueno ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oye, creo que Nada más estaba esperando Que creciera Para que Se juntaran ¿Qué le pasa? ¿Está bailando dormida? Sí ¿Pero es que? Ay, a lo mejor ya va a dar a luz Ni idea Pero es que Ojalá, ojalá Bernadín Por eso traje a Chimichurri aquí Para que la conozca desde chico Y ya dijera Ah, pues Ah, pues Pues me conviene No me conviene Creo que sí le conviene Y mucho Pues sí A él le gustan mayores Y ya Sí Bueno, chicos Dejamos el episodio por aquí Ok, ya saben que Va a haber dos episodios Todo diciembre Hay dos episodios al día Uno en mi canal Otro en el de Zuli Así que bueno, chicos Nos despedimos por aquí Al ratito Nos vemos en el canal de Zuli Les mandamos un saludito a todos Y... Bye Salve, bye Salve, bye Vamos a ver si en el episodio de Zuli Nace su hijo de Chimichurri Bernardín Ay, qué mochión Pero bueno, qué locura es esta, ¿no? Vamos a ir a un lugar de familia Un segundo Un segundo tardaron Y se casaron Madre mía Bueno Qué mochión ¿Por qué? No